El 25 de septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, establecido por la Federación Internacional Farmacéutica, o FIP, por sus siglas en inglés. Esto ocurrió durante un consejo celebrado en septiembre del 2009 en Estambul, Turquía. La fecha 25 de septiembre fue escogida para conmemorar el día en que fue creada dicha organización. El objetivo de esta celebración es el de promover y apoyar el papel que tienen estos profesionales en la prevención de enfermedades, promoción de la salud y seguimiento de tratamientos a nivel mundial. Esta organización no gubernamental agrupa diversas asociaciones de farmacólogos y farmacéutas de todo el mundo. Fue fundada el 25 de septiembre de 1912 en la Haya Países Bajos y hoy representa a más de cuatro millones de profesionales. En 1914, vio interrumpidas sus labores debido al estallido de la Primera Guerra Mundial, reuniéndose nuevamente en 1922. Posteriormente, debió realizar sus labores de manera irregular en distintas ciudades europeas hasta la llegada de la guerra en 1939, cuando cesaron sus funciones por un periodo de siete años. Luego, continuaría trabajando por mejorar la salud global. La FIP ha colaborado con la Organización Mundial de la Salud y distintos gobiernos del mundo, ofreciendo experiencia técnica y ejecutando proyectos conjuntos, así como contribuyendo en planes de acción que buscan avances en las ciencias, la educación y la práctica farmacéutica.